buenas tardes la abuela de colombia acá a cristal luz en la ecohotel villa león en tía bomba para presentar a davy colibri en la que sentí en sí de todo su corazón para venir a este año 2024 acá en tía bomba pero para participar a unidos para para el nacimiento de la nueva humanidad buenas tardes de día muchas gracias de estar aquí con nosotros y gracias para preguntarte gracias para decirnos cómo te sentiste cuanto yo te llame para te proponer de estar en este círculo con nosotros para acá en en perú para 2024 hola buenas tardes saludando al corazón del cielo el corazón de la tierra saludando a todos los corazones estamos presentes acá saludando a los de las montañas y a la gente agradeciendo este espacio para poder entablar una conversación sobre la abuela colibrí y sobre otras otros temas muy importantes que vamos a ver bueno la abuela colibrí y es una mujer de medicina que camina a la madre tierra y que trata de que cada día podamos transformar el pensamiento el sentimiento el camino para volver nuevamente a la tierra y recordaros de volver a las ceremonias para recordarnos para volver a recordar para darnos cuenta que somos una sola comunidad nos hemos vuelto con egocéntricos tenemos que la única comunidad la del hombre y la mujer y realmente la comunidad somos todos somos todas todos los animales los bosques el agua las montañas el fuego el aire ese es con mi caminar mi medicina trabajo con las mujeres con los úteros trabajo con la madre para que pueda encontrar el camino los hombres también a esa dulzura que ellos también guardan y escribo cuentos para niños y hago calles también con esos caminatos sagradas y trabajo mucho con el agua con la madre de gallina con la madre en general pero también trabajando con el padre que fue el comienzo de mi medicina muchas gracias debí para para presentarte para presentarnos de vamos a caminar en el todo de estos caminos todo de estos territorios a partir de este lugar sagrado donde donde hayan todos los puertas abiertas de todos los lugares sagrados conectados en un solo lugar entonces vamos a conectar todo de este territorio en un solo lugar eso es potentísimo entonces desde este lugar que me entregaron los apus la pachamamá el creador que debemos hacer este este encuentro maravilloso que me pidejón de hacer entonces al servicio para este nacimiento entonces realmente como tú tú sientes este nacimiento de esta nueva humanidad a qué se refiere para ti nueva humanidad yo creo que es nuevamente volver a reconectar con nuestra humanidad con la por el camino del corazón y bueno todo el mundo piensa que de pronto que la tierra es una quinta dimensión y es un estado es un estado donde podemos permitirnos ser expandir nuestra luz expandir el amor expandir ese camino del corazón que nos lleva a sentir la alegría el contento a la citar y a sentir la paz la danza todas las artes bien porque la belleza nos acompaña la belleza de dios la belleza de la madre la belleza de la tierra y creo que es la nueva manera de volver a terminar esos caminos bonitos esos caminos que llevan a esa inocencia que hemos perdido sin embargo la podemos volver a encontrar creo que es la nueva humanidad esa es como la quinta dimensión para mí maravilloso bajo bajo muchas gracias para este compartir que se expande en todas las dimensiones todo desde palabra mágica de sabiduría y que realmente puede tocar todos los corazones que nos escuchan ahora para realmente sentir este expansión de este nuevo camino que se abre y que vas a abrir en este encuentro entonces para contar que yo recibió que tenía había una abuela de colombia que debía encontrar que debía participar a este encuentro y que fui la última que encontré porque porque es como si hace años que tengo realmente la conexión telepática son de y colibrí que yo la vi en yo la vi en todos la selva de de colombia que me dijeron hola tú vayas me encontrar en la valle de los pájalo que voy a encontrar en la valle de los pájalo y hablamos una otra idioma que estaba no francés no español no sé cuál idioma pero muy anciana que me recuerdo muy fuerte de eso de la encontrar de verdad físicamente se vaya a ser potentísima y de serán encontrar para mí es realmente un regalo de poder encontrar para para este encuentro como si estaba escrito desde años lo que vamos a hacer lo que vamos a abrir desde este camino floridos de este camino del corazón que vamos a abrir yo sé que que tú trabaja también con los hombres en este encuentro voy a tener una primera parte de del parto para realmente hacer de nacimiento de esta nueva humanidad y después la segunda parte va a estar con los hombres los hombres se van a recibir realmente una una grande apertura de desprogramación totalmente de la chip adentro del corazón que de todos los otros tiempos que debe irse ahora entonces si tú tú te ocupa también de ayudar a caminar los hombres cierto sí para mí es muy importante llevar el mensaje de la madre a los hombres porque hay una parte muy turbida de la sabiduría femenina en ellos ya sabemos todas estas historias de este patriarcado sin embargo los hombres cuando encuentran la palabra de la madre entre ellos llegan a unos estados hermosos empiezan a volar en los vuelos de los padres empiezan a cambiar su dulzura su ternura empiezan a comprender la voz de la madre la voz de su compañera la voz de la madre tierra y eso es maravilloso porque necesitamos darnos las manos entre todos y todas para crear esa nueva humanidad para que esos niños y esas niñas de esta nueva era puedan encontrar el equilibrio el equilibrio ahí entre su masculino y su femenino y de esa misma forma yo creo que podemos encontrar como esos caminos que no se nos olvidaron los caminos de la tierra los caminos de los pueblos originarios que gracias a ellos hemos podido recuperar memorias escuchar el lenguaje de los pueblos originarios nos recuerdan eso ese origen tan hermoso el origen es donde los hombres y las mujeres somos una comunidad y es importante es importante volver a recordarle a los hombres esa parte para para que caminemos juntos y caminemos unidos como hermanos y como hermanas como una comunidad es muy importante me parece muy importante ese trabajo igual con los niños y las niñas volverles a recordar ese camino del origen y se nos ha estado olvidando eso me parece muy importante muchas gracias a ti yo veo que tú tienes el sabor para no regalar un canto y ahora entonces muchas gracias gracias a ti de que recibimos todos el regalo de tu voz y de tu son board para que la gente tiene esta invitación para del 19 al 25 de junio siete días de ceremonia en 2024 para perú desinscribir vaya a tener en la enlace arriba o abajo de la vídeo para que podrías inscribir muchas gracias y muchas gracias a ti para para este para este entrevista conferencia y recibimos este este regalo ahora que tú nos entregamos espera mi momento que que aquí el señor técnico nos va a hacer algo lo que te lo que te necesita y audible Madre te siento bajo mis pies Siento el latido de tu corazón Madre te siento bajo mis pies Siento el latido de tu corazón Ella, 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 ella Ella, 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 ella Ella, 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 ella ¡Suscríbete al canal! Celebramos la fiesta de la vida, celebramos la fiesta del amor, celebramos con el corazón de la Madre Tierra y ella se alegra mucho. Va conectado al corazón de los universos, al corazón de nuestro templo sagrado que es nuestro cuerpo. Y eso hace que haya un movimiento muy especial, un movimiento cuántico de energía para provecho de todos y todas. Sobre esta parte de la Tierra se está moviendo el Kundalini y es importante fortalecerlo para la nueva humanidad. Es importante para el equilibrio, para volver nuevamente al estado de pureza, el estado de inocencia, a esos manantiales que también están ahí adentro de nosotros y a los cuales podemos recurrir cada vez que querramos. Cuando lo hacemos, pues es muy importante, pero más importante para estos momentos que estamos pasando es reunirnos. Yo sé en esas meditaciones que hemos tenido la cantidad de grupos en toda la Tierra que nos estamos agrupando para hacer los comienzos de esta nueva humanidad. Y es importante que nos reunirnos, yo los invito y las invito de una forma así, muy amorosa, muy del corazón, de que volvamos nuevamente a encontrarnos. Como tú dices, Cristal, yo creo que en otros tiempos estuvimos ya y esta cita ya fue concertada hace mucho tiempo. Entonces, qué lindo que nos volvamos a encontrar, qué lindo que me hayas encontrado o nos hayamos encontrado. Me parece tus visiones y tu forma de trabajarlas y de encontrar esa palabra para volvernos a reunir. Me parece muy importante tu voz en estos momentos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti y a tu alma hermana para participar a este asunción planitaria y humana que va a ocurrir en junio 2024 desde Perú. Entonces, muchas gracias para tu presencia que está muy, muy importante. Muchas gracias a todos. A todas y a todas. A todas y a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Y bienvenidas todos. Música Música Música